Buenos días, para que empieces bien informado te compartimos las noticias económicas y financieras más relevantes. Inicia la temporada de reportes financieros con Pépsico. La empresa aumentó su proyección de ganancias anuales por acción, luego de que sus utilidades trimestrales crecieron por las fuertes ventas de refrigerios. Grupo Alemán, propietario de la aerolínea Interjet, acordó la compra de la compañía en bancarrota de servicios petroleros Oceanografía, centro de un escándalo por créditos fraudulentos que le costó más de 500 millones de dólares a Seagroup. La adquisición tendrá que ser aprobada por los acreedores de Oceanografía como parte del concurso mercantil y los detalles finales de la transacción aún no han sido resueltos. Así, el dinero a la vista, este jueves 9 de octubre. Con información de redacción, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.